La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, hoy también el liderazgo de comunicaciones con la comunicadora Rosana Ordoña. Nos quedamos en el tema de la comunicación personal y de aquellas personas que tienen esa facilidad, esa fortaleza de comunicarse con todo el mundo. ¿Qué cualidades tienen esas personas? ¿Qué podemos aprender de ese tipo de personas que logran ese objetivo? Mira, las mujeres tenemos mayor capacidad de comunicación porque nosotros somos globales. Nosotros podemos estar de verdad haciendo este programa de radio y yo veo ahí abajo un señor que me está vendiendo baratos los tomates, compro tomates y entonces mando un correo electrónico y aviso que voy llegando. Eso es muy de la mujer. En cambio el hombre tú le dices, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Y cómo te fue? Bien. Entonces tú comprenderás que eso desespera, ¿no? Tendría que ser entonces un día especial, te cuenta lo que hace. Ahora vamos a pasar a las redes, porque las redes no solo han mejorado la comunicación general, sino la interpersonal. Yo he descubierto amigas del colegio, compañeras de trabajo a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, de todas esas redes. Y la gran revolución de estos tiempos es la revolución de Internet. Yo creo que las revoluciones son tecnológicas, la pastilla anticonceptiva, el microondas, la llegada del hombre a la luna, la radio, todo eso nos ha tocado a nosotros, ¿no? Pero la maravilla de las redes es que cualquiera puede ser emisor o receptor. Entonces antes los emisores de los mensajes masivos eran los dueños de los medios, que imponían la línea, cosa que todavía se hace. Pero ahora a través de las redes, un muchachito que sepa mucho de Messi, por ejemplo, de Maradona, te da una lección de fútbol. Y no necesariamente tiene que ser el hombre que más sabe de fútbol. Y una señora que a la mujer está metida allí en un monte y sabe coser, te pone en Pinterest como se hace un gorrito o como se hacen unos escarpines. El emisor está a la misma altura que el receptor. Así es, ya regresamos en Gerencia para Todos, hoy con Rosana Ordóñez.